Sí, porque mi hija desconocía. Miren, aquí está nuestro amigo Martín Zamaguey. Martín, te agradezco la invitación que me hiciste. Oye, ¿cuál es tu opinión de todo esto? Primeramente, un agradecimiento al gobierno del estado por este nuevo centro de salud que viene a apoyar, a respaldar a las familias más desprotegidas de toda la región. Aquellos que no tienen seguro social, aquellos que no tienen Issste, aquellos que no tienen recursos económicos para atenderse con el sector privado de la salud. Viene, sin duda alguna, a cubrir a miles de zamoranos como lo hace actualmente el centro de salud localizado en niños héroes. De tal manera que para nosotros nos da gusto que se haga hoy en esta fecha esta inauguración porque además fue una obra donde también como municipio participamos para su construcción y su edificación. Y más gusto que está aquí en mi barrio, en la Gutiérrez Mejía, y que este sector poniente tan olvidado habrá de salir beneficiado en todos sentidos. Y una noticia más importante que hoy se da, el centro de salud del Niño Cero es esas instalaciones que temíamos que fueran derrumbadas y tuvieran otro destino. Hoy se confirma que habrán de ser destinadas para un centro de atención de salud mental. Seguirá con el sector salud y seguirá sirviendo a la sociedad. Por esto estamos contentos y por eso nos enaltece estar esta tarde aquí acompañando al señor gobernador. Muchas gracias Martín, consejero. Gracias. De Gorenal, hasta Michoacán. Debo de decirlo, además con mucho orgullo, Alfredo Ramírez Bedoya procede de esta línea política y viene implementando a diario los lineamientos, los ideales que marca Andrés Manuel López Obrador, el presidente más patriota y que ama y que quiera el pueblo de México en los hechos. Muchas gracias. Muchas gracias Martín. Gracias. Gracias. Ahí está. Fue Martín Zamaguey, amigo expresidente municipal, ahora consejero de Morena y que aquí nos hizo dar su sentir respecto a todo esto. Salud para todos y un fuerte abrazo. Centro de Salud de Saboral de Hidalgo, Michoacán. Vamos a ver, vamos a ver aquí la placa, que se vea. Doña Silvia. Hola, buenas tardes. Bien, ¿cómo estás? Bien, bien. Permítame. Aquí está. Esa es la placa. Vamos a verla. Ah, caramba. ¡Oh! Vamos a ver. Bueno. Dice Secretaría de Salud del Gobierno de Michoacán, Centro de Salud de Servicio Ampliado de Zamora y Negrado por Alfredo Ramírez Bedoya, Guardadora de Michoacán, Zamora, Michoacán, septiembre de 2022. Honestidad y trabajo. Salud para todos, amigos.